Catarroja vive hoy uno de sus momentos importantes durante la celebración de las fiestas. El sábado por la tarde tiene lugar esta cabalgata de San Miguel, uno de los eventos más multitudinarios en la localidad. Pequeños y mayores salen a la calle para disfrutar de las carrozas organizadas y en las que podemos ver a las asociaciones y entidades de la localidad. Además de muchos regalos, también muchas sonrisas y alguna otra sorpresa en una cabalgata que este 2024 ha batido récords. Y en este punto preparada para dar el pístole todo de salida está cabalgata de San Miguel, la alcaldesa de Ana Silbén. Buenas tardes. Buenas tardes y gracias por estar así. Bueno, todo preparado para esta cabalgata, una cabalgata de récord en este 2024. Sí, la verdad es que tenemos un récord de participación, un récord de carroses, gracias a todas las asociaciones de Catarrotxa que ninguna no quiere faltar a esta ciudad tan importante. Es uno de los eventos multitudinarios de las fiestas de la localidad, mucha gente en las calles, mucha gente participando en las carrozas. Esto es vivir la fiesta, el pueblo y la sinergia total, entre todo. La verdad es que sí, tanto por las carrosas, como la gente que como tú dices está en el carrer, esperando que pasemos y a ver qué regaleta pueden agafar. Y de Montenguay, que cae el dissabte, pues imagineu-se, más gente en cara. Mucha gente. Es un momento de esos que el espíritu infantil vuelve a renacer, el más pequeño vuelve a salir, porque esto nos recuerda a momentos muy ternos de infancia. Així es. Yo, per a mi, es uno de los actes que es más emotivo, en el que más me divertís, en el que más riguem, y en el que más estás al costado de la gente y participes, y bueno, muy contentos de ver que todo pueda servir y ver la alegría en los carreros. Alcaldesa, fin de semana intenso este en la localidad, porque ayer viernes, concierto de Rosalén, hoy a la noche era a Monte Carlo, mañana esa procesión con la que se cierran estos actos del fin de semana, mucha actividad. Sí, comenzando el dimecres con los verenales mayores. Dijo, la noche estellera, y como ya has dicho, estos dos días con mucha intensidad, y demá el día gran, el día del patrón. Y bueno, muy contentos y satisfechos del trabajo que se ha hecho, y que la gente participe, que pueda recordar a estas festas con las mejores que ha visto. Hace unos días lo preguntaba en la noche de la entrada a Mora y Cristiana, cómo se han vivido estos días. Ahora que estamos a puntito, a puntito ya de cerrarnos, la valoración puede ser más amplia. Vemos que mantienen la sonrisa, la alegría, eso es que todo ha ido bien. Sí, yo creo que felicidad, alegría, ilusión y orgullo por el pueblo de Catarrotxa son esos sentimientos que estos días tenemos a flor de pell. Y la verdad es que todo es muy bien, y ya preparando el que vendrá. Ya preparando el que vendrá, porque aquí no se descansa, esto se cierra un ciclo y se empieza a soñar ya con el siguiente, eso es bonito. Sí, la verdad es que sí, es que es muy de trabajo, y a las horas necesitas agafarlo en tiempo. Y efectivamente no paremos, eso es como las fallas, ¿no? Que es un renaiser, tal cual. Pues ahí están, tarde importante hoy, fin de semana intenso. Alcaldesa, de cara a todo lo que se ha vivido y lo que nos queda en estas horas, día por delante, ¿qué mensaje le envían los vecinos y vecinas de Catarrotxa? Desidxe que cadascú puga gaudir, pugáis ir al carrer, y con vos días abans, que estiguen orgullosos y orgullosos de Catarrotxa y de la Seu Achete. Y preparados para arrancar y subidos ya con ellas, nosotros también en esta carroza, que participará en unos minutos en esta cabalgata de San Miguel, están las falleras mayores de Catarrotxa, aquí detrás mías. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Y el presidente infantil conmigo, acompañados de la corte. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, lo decíamos, esta cabalgata es uno de sus últimos actos en este 2024. ¿Cómo se están viviendo estas fiestas? Es una entrevista un poco rara, porque los tengo aquí detrás, pero son las cuestiones de la organización. ¿Cómo se están viviendo estas fiestas? Pues la verdad es que súper bien. Es un mes súper intenso, porque es un mes lleno de actos, pero la verdad es que súper bien. Lo llevamos muy bien. 2024, un año que sin duda se ha inolvidable para vosotras. ¿Qué ha significado todos estos meses? Pues la verdad es que ha sido un año súper bonito, repetiríamos sin duda, y súper emotivo, porque al final representar a tu pueblo a este nivel, pues siempre es muy bonito. Representar al pueblo. ¿Cómo se han portado los vecinos y las vecinas de Catarroja durante todo este tiempo? Muy bien. La verdad es que muy bien, porque en Catarroja somos muchas fallas, somos diez fallas para ser un pueblo. Entonces hay mucha gente que es muy fallera. Me refiero, hay mucha cantidad de falleros en el pueblo. Entonces la verdad es que súper bien. Y hoy es un día que se disfruta mucho, me doy la vuelta, especialmente los más pequeños con todas estas carrozas. ¿Cómo lo vive la falla la mayor infantil? Pues con mucha ilusión y deseando ya que empiece la cabalgata, igual que todos los niños de Catarroja, porque es un acto bueno, que siempre se espera y se vive muy guay. Muy bien equipadas, con balones, con de todo un poco para regalar. ¿Vais a lanzarlos a dar a alguien en concreto? ¿Tenéis algún objetivo en mente o no? De momento todo va a ir bien. No, no, no. No, pues a los conocidos. A ver si cabe. Sí, a quien sea, al que pillemos por en medio. Bueno, y ahora aquí que estamos a punto de arrancar, ¿qué mensaje le enviáis a los vecinos y vecinas de Catarroja de cara a estos últimos actos que vivís intensamente? Pues que disfruten los últimos actos que quedan de fiestas y que disfruten con nosotros. Pues que terminen de disfrutar estas fiestas lo mejor posible, que hoy viene la Monte Carlo, o sea que hoy es una noche súper intensa. Es decir, fin de semana largo porque empezamos con la cabalgata, cabalgata de récord por cierto, 34 carrozas y noche que nos continuará mañana procesión, mucho por delante. Y anoche vino Rosalén, o sea que súper bien. La verdad es que un fin de semana súper intenso. Pues ahí queda a disfrutarlo y tú conmigo nos quedamos nosotros aquí repartiendo también regalos, ¿te parece, presidente? Pues sí. ¿Me dejas? Sí, por mí bien. Pues perfecto, pues nada, nosotros vamos a repartir regalos también y ahora volvemos. ¿Habéis cogido ya muchos regalitos? Sí. ¿Qué habéis cogido? ¡Muchas chuches! ¡Una diadema! ¿Y los mayores han cogido algo? Sí, sí, hemos cogido de todo, hasta para fregar los platos. Ah, bueno, entonces lo tenemos completo, ¿no? El parador mágico y todo. Bueno, una tarde bonita en Catarroja. Sí, muy chulo todo. Es una tarde especial. ¿Cómo te lo estás pasando? ¡Bien! ¿Has cogido muchos juguetes? ¡Sí! ¿Y muchas chuches? ¡Sí! ¿Y los mayores qué tal? ¿Cómo nos estamos pasando? Muy bien, pues aquí cogiendo carambelos con los niños. ¿Cómo estás yendo la tarde de hoy? ¿Mucha gente? Bien, sí, mucha gente. ¿Qué tal? ¿Cómo está yendo la tarde? Pues muy bien. ¿Te está gustando la cabalgata? Mucho. ¿Qué es lo que más te gusta de todo, aparte de los chuches? Pues los libros que nos dan. ¿Y los mayores qué tal? ¿Cómo lo están llevando? Súper bonito, muy bien. Es una tarde muy bonita para pasar en familia recogiendo y llevándole un poco de todo para casa, que después rondará. Sí, 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 súper divertido, ¿a que sí? Muy chulito. Y así, bañados en confeti también nosotros, nos despedimos. Esta cabalgada de San Miquel en Catarroja llega a su fin, pero no a los actos, porque mucha celebración todavía queda en este fin de semana importante en la localidad. ¡Gracias!